A Chile Yo me cojo mi droga Con dinero cojo mucho Pero yo la cojo no te pido así wey Ya me me pelas la verga wey Bueno Te veo en piedrar Así como andas de loco Te pego unos vergazos Te veo en piedra Te veo en piedra wey Bueno Piedra 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 ¿Y estas fumaste nuvio? Piedra 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 ... A ¿Necesitas? pero en la zona el no en otro marco bueno que la última pero en el mismo el con él y con él